para que haya seguridad en las playas y en las calles circundantes. Como cada 2 de febrero, los fieles de la Diosa del Mar se acercarán a la costa para depositar sus ofrendas. Este año se espera la convocatoria de unas 500.000 personas. Ante la importante presencia de público, la Jefatura de Policía, la Intendencia y Prefectura Nacional Naval prepararon sus operativos de control. Los efectivos de la Policía se encargarán de garantizar la seguridad en las playas y sus alrededores. La Intendencia se encargará del control del tránsito y se focalizará sobre todo en la Playa Ramírez, que es el eje de esta celebración. Pero además de la inspección vehicular, la Comuna también se encargará de controlar la venta de bebidas y comidas callejeras que viene creciendo cada año. Los inspectores controlarán los productos que se venden y también que no se comercialicen bebidas alcohólicas. A su vez, los guardavidas velarán por la seguridad de las personas que entran al mar. El tema de la limpieza este año será central. Para evitar que el 3 de febrero las playas amanezcan llenas de objetos que los fieles depositan, la Intendencia firmó un acuerdo con los responsables de los templos, quienes se comprometieron a colaborar con la limpieza de toda la costa una vez terminadas las ceremonias.